La Comisión de Ángeles Transm况 Movimiento 5, Jahre 2017 Y la Comisión de Ángeles de 2017 Tengo la comunidad que solucionamos con limited instruccionesación de exposiciones Doctor Antonionó Ciudadano Francisco SalTF Y Enrique Alejandro González Álvarez Número Veléagás Iniguez Susana Reyes Mercado Tienen cu思gueros para el inicio de esta promoción Con goodbye Gracias. 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 Sí. Gracias. Gracias. Así que, para adelante. Más la apprehension? ¿Por qué está bajando? por una cosa y otra vamos a estar en este momento en este segundo me llevo una venta donde vamos a cargar el sistema donde tenemos este es un momento me queda claro que lo lo conocen porque todos ahí se hacen es lo mismo son las mismas a nivel nacional pero todos los asuntos están llegando a última hora y si no los podemos decir convirtiendo licitaciones convirtiendo publicar decisiones etcétera nada más por el importe de la licitación y el señor que tiene que estar haciendo así que tendría que ser autorizado que sea por aplicación para que lo pruebe el Ayuntamiento de la República va a ser que hay otras sesiones que tienen que seguir el reglamento y el orden de licitación que se llaman tendrías que hacer convocatorias tendrías que aplicar la febrera que se ha decidido por la licitación por la licitación y el autor de la licitación y el autor de la licitación es una cosa y si usted le puede que se refiere que estamos ya que va a ropa los primeros intentos las primeras las primeras aquí no les vamos a solicitar porque ella pensó que como se aprobó todo en marzo ella no tenía que hacer nada de esto y eso es por el otro porque hay un acta donde dice que se autoriza no, cuando dice crecer los recursos por eso más torce específico la febrera es un pensamiento que ella va a ir a comprar todo ese tipo entonces ¿cuál es el que pasa en la licitación? ¿cuál es el que pasa en la licitación? de los meses el promedio ¿por qué? ¿por qué? es el que pasa en la licitación de las primeras de la licitación ¿por qué? ¿por qué la salida la licitación? ¿no? ¿por qué? ¿por qué? sí, pero ya está fechado esa partida o ya va a hacer febrero ¿qué son? porque ... 29 de noviembre está entonces entonces empezamos un proceso entonces 4 de desde 25 de Bueno, hay una asesor no reciente, 27, hay una de 6 de noviembre, pero hay otra de 28, bueno, si están de acuerdo, no acaban. El siguiente punto es de caminar en la... En el caso de los vehículos, a invitación directa, por lo menos ustedes se han preso a sacar cuando necesiten adicciones. en el radio que va a ser pero eso no te deja de la suerte de la suerte ahí sí mismo le puede poner que los radios han comprado en el radio vehículos invitación y radios autodidicación directa necesidad de acuerdo el siguiente punto es el de acá la subasta de los vehículos que se fueron llenando aquí y ustedes se quedaron realizando después yo lo realicé ya se modificaron las modificaciones que se registraron aquí ya se realizaron ya también no estoy organizando el convenio para que se quedara más claro porque si no está para dar alguna duda de que el interés no puede observar ya se puede organizar todas las partes y no se entiende que está sobre esto el convenio es 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 no tiene alguna duda esto no es solo que les haré esto es su monto ¿no? solo se les modificó al monto yo tengo que escribir que son un monto del inicio de la cuna dos terceras partes del valor de avalúo quedó al 50% como un incentivo para 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 los que van a las personas a que se entienden a participar se hicieron los avalúos a valor real pero a valor real no los puede poner a subasta no los puede poner a subasta porque no va a haber empujadas o a los participantes que son interesados entonces el precio ya está no me interesa entonces se bajó el precio de arranje al 50% para incentivar a que participen no hay un número de interesados ni que pueda verlo en una punta en el incentivo como un poquito bueno que le está la misma madre una punta aquí tengo un comparativo perdón aquí lo hice gracias a que una manera muy sencilla el mismo aquí está la equipa este fue el valor que vamos a al hubo y este fue el valor base para comenzar al 50% aquí si no se quiere echar la requisita todos los informes clasificados como muchas amas y ahí está lo que se ha sido un poco chica es que por ejemplo lo de ocho trabajador de un ronazo cual ocho cincuenta mil metros a valor o hay pero de ella puede revivir hasta que se va a poner el 50% del emisión de total también es no es tratado y ya está haciendo un error y no la reclada su punto para lucha no 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 Gracias. 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 Para la venta de los vehículos es un solo acuerdo, necesito modificar unos acuerdos. En este punto se solicita la autorización para llevar a cabo la convocatoria y la subasta. El segundo punto que es este, donde se tienen que modificar unos acuerdos. ¿Por qué? Porque nosotros que habíamos aprobado, los valores estaban malos. Entonces, ¿sería modificar el acuerdo en cuanto a los valores asignados? Los acuerdos que necesito que se modifiquen es que nada más se autorizó la baja y la desincorporación del patrimonio de ciertos vehículos. No viene la autorización para llevar a cabo la venta de esos mismos. Son dos puntos nada más. La posición de la venta es modificar tres acuerdos y la venta. Son dos puntos nada más. Son dos puntos. Son dos puntos. Son dos puntos. Son dos puntos. ¿Por qué hay de la urgencia? ¿Por qué? ¿Por qué? En este caso estaríamos aprobando la convocatoria y por los puntos que generan ya en su momento la convocatoria cuando se presenta va a ir al examen también ya con fechas y todo de acuerdo a las necesidades de usted. No tengo yo problemas, puede ser ahorita, puede ser después. ¿Por qué? Pero igual, el asunto es, estamos de acuerdo con esto. Se vitamina, se aprueba y ya se puede ahorita o la siguiente edición. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no se duró de caminar. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.